El Parque Nacional Natural Los Nevados es un área protegida que se extiende por los departamentos de Caldas, Quindío, Rizaralda y Tolima. Allí se protegen y se conservan ecosistemas estratégicos que cumplen una función vital para la región y para el país. Páramos, turberas, bosques de niebla y nuestros últimos glaciares se preservan en nevados que actúan como sumideros de carbono y reguladores del ciclo del agua. Su cuidado es fundamental para mantener el equilibrio ecológico y mitigar el calentamiento global. Este parque es muy visitado, es el ícono a nivel nacional de los parques y el ícono del ecoturismo en el eje cafetero por el nevado del Ruiz, con 5.321 metros sobre el nivel del mar, activo en nivel amarillo 3 desde 2011 más o menos. La zona de los nevados reserva y provee de agua dulce a las comunidades locales y a las ciudades cercanas. Los ríos que nacen en el parque alimentan las cuencas hidrográficas que abastecen agua para el consumo humano y para el riego de cultivos. El Parque Nacional Natural Los Nevados es además un maravilloso escenario para el ecoturismo en el que amantes de la naturaleza pueden contemplar hermosos paisajes y realizar observación de aves, senderismo o montañismo. Nos encontramos en el sector de manejo de gestión del parque, sector de manejo número 2, específicamente en el sendero Conejeras, sendero que nos lleva al borde de glaciar del nevado Santa Isabel y a la cumbre de este nevado. Mediante la práctica de un ecoturismo responsable, tenemos la oportunidad de salvaguardar esta región singular, un patrimonio natural invaluable para todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida.